suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis antes de empezar no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba que no te va a costar nada es totalmente gratis para que este vídeo llegue a más culés como tú buenas amigos culés qué tal estamos voy a empezar este vídeo hablando de la supercopa de españa ya tenemos finalista y ese real madrid vaya partidazo ha jugado el madrid esta noche contra el atlético de madrid 5-3 al final ganó el madrid y sinceramente creo que cualquiera de ellos ha merecido pasar a la final hoy referente a la actualidad nuestro barcelona la plantilla ya está entrenando preparando el choque de mañana contra los asuna ojo no podemos fallar hay que jugar la final sí o sí el domingo contra el madrid vamos ahora con lo más destacado la rueda de prensa de xavi previa al partido de mañana seis finales de la supercopa de españa contra los asuna muy importante vamos a escucharlo hola xavi hola es la que era en directo para ser deportivos de la cadena ser a priori en el calendario la supercopa parece europa qué importancia le das a esta copa por la trayectoria que venís teniendo esperas que haga ese clic como decías pero que hay en juego para el barça y para xavi en esta supercopa pues un título no para nosotros no hay no hay títulos menores son títulos no el año pasado ganamos dos títulos y uno fue esta supercopa además ganamos muy bien haciendo un fútbol extraordinario en la final y eso nos fue de maravilla para el devenir de la temporada pasada no entonces hay que buscar este clic que digo no creo que es importante es muy importante evidentemente quizá no se da a nivel mediático la importancia de una liga o de una champions pero es importante es un título más y queremos estar en la final y ganarla no pero paso a paso mañana tenemos a osasuna rival difícil rocoso que siempre últimamente nos está complicando mucho los partidos y además que respetamos a osasuna y sobre todo a su entrenador creo que es un grandísimo entrenador ya goba alfredo buena tarde chavio martínez buena tarde pero tu equipo este año los mejores partidos los ha hecho posiblemente cuando más exigencia tenía al madrid el atlético de madrid tiene la sensación de que los jugadores normalmente esta plantilla con jugadores con oficio da un paso adelante en momentos como estos sí yo tengo plena confianza en los jugadores ellos lo saben hablamos mucho además son capaces lo han demostrado el año pasado además con la liga con la supercopa en partidos importantes creo que la mayoría se ha dado la talla a pesar de algunos perder por circunstancias pero creo que el equipo está preparado para competir anímicamente mentalmente físicamente tenemos muchas cosas y además positivas para para hacer un gran torneo en la supercopa así el año pasado donde usted ha ganado la supercopa y luego a ir a la liga usted quiere repetir el mismo escenario como el año pasado en esta temporada ganar 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 sopa supercopa y luego ir a la liga a ganar la liga ahora usted está aquí con el gran desarrollo de nuestra liga saudita una liga tiene benzema tiene cristiano una liga muy desarrollado que detalles que informaciones que sabe usted de la liga saudita sí a la su gran a la primera pregunta sí nos gustaría repetir claro títulos como la temporada pasada esto está este torneo nos fue muy bien para para encarar la la temporada pasada y ojalá sea este este clip o este este punto de inflexión que que quizá necesita el equipo no para ganar moral y confianza pero a seguir queda mucha temporada todavía quedarán tres títulos no y en cuanto a la liga saudita sigo muchísimo porque además estuve en el en el alzat sigo al itihad sigo al nazar sigo al gilal sigo al shabab sigo a muchos equipos y hay muchos jugadores importantes en esta liga está creciendo muchísimo ya era una liga importante en asia y ahora con los futbolistas y entrenadores que han venido pues pues mucho más hola xavi aquí elena condiz de la cadena cope acabas de decir que sois favoritos que sois el barça tienes la sensación de que llegáis con un poco más exigencia que el resto porque a priori os enfrentáis a un rival más asequible y que tenéis mucho que perder y poco que ganar en esta supercopa de españa gracias no eso no no lo siento eso tenemos mucho a ganar y sí que es verdad que somos favoritos ante osasuna sí cogemos el cartel de favoritos pero esto va a demostrarlo nuestro fútbol osasuna siempre nos ha complicado en los últimos tiempos los partidos y va a ser un rival difícil rocoso trabajan muy bien a nivel táctico defensivamente fuertes tienen claro cuando tienen que atacar cuando presionan alto dominan muchas facetas del del juego creo que yagoba es un entrenador muy muy importante para para este club no está haciendo un trabajo maravilloso va a ser difícil pero sí cogemos el cartel de favorito para la mañana pero no no para la competición está claro no por el otro lado están atlético madrid son rivales muy importantes pero queremos llegar a la final y ganarlas y hola xavi que tal raúl en directo para radiomarca comentaba ahora ronald araújo que os falta contundencia en ambas áreas no sé si en las últimas semanas estás trabajando más tu propia área la del rival qué área te preocupa más no las dos ya dije el otro día no que sí que nos faltaba esa contundencia que quizá en otros en otros momentos hemos tenido no en el área rival evidentemente pero sobre todo en la nuestra yo creo que la más importante que nos da la seguridad y la estabilidad en cuanto al juego es en nuestra área no regalar y creo que nos está pesando mucho más que el hecho de la falta de efectividad para mí es que estamos regalando demasiadas cosas a nivel de defensivo no así como la temporada pasada fuimos muy sólidos ésta nos está costando más pues bien esto fue lo más destacado de la rueda de prensa de xavi de hoy previo a partir de mañana semifinales de la supercopa de españa contra los asuna ojo que los asuna es un rival bastante bastante difícil muchísima gente piensa que mañana vamos a jugar contra los asuna y va a ser vamos va a ser pan comido pues nada para nada los asuna es un rival que nos va a costar muchísimo ganar ya seamos con la más que probable ideación para el partido de mañana con bombazos incluidos y ni aquí peña en la portería lateral derecho estará con total seguridad jules kundé ya que yo cancelo lo tiene muy difícil al menos para jugar el partido de mañana pareja de centrales va a estar ronald al agujo acompañado por el danés christensen y lateral izquierdo estará con toda seguridad también alejandro valde frinky de jong jugará del pivote y estará acompañado en el centro del campo por sergi roberto y también ilkay gundogan y el cliente de arriba de ataque va a estar formado por rafinia en la banda derecha a pie cambiado sinceramente no sé por qué rafinia no quiere jugar en la banda izquierda siendo zurdo es un expediente x farran torres jugará en la banda izquierda también pierna cambiada como sabemos pues ferrán ya adelantó a joao félix con su bajo rendimiento y en la punta va a estar con total seguridad robert levandowski bueno pues como hemos visto es una pedazo de alineación un pedazo de equipo que en condiciones normales pues debe ganar mañana los asuna sin muchas dificultades cualquier resultado mañana que no sea la victoria con este pedazo de equipo pues para que xavi coja sus cosas y vaya a su casa y más sabiendo que el madrid ya está en la final esto ha sido todo por hoy amigos jules no os olvidéis suscribirse a mi canal que nos cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza barça por siempre vamos a por el partido de mañana y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos 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 ¡Gracias!